40 años de trayectoria. La importancia también de un ícono del rock nacional que ha pasado generaciones enteras, 40 años de trayectoria, lo decías vos. Le ha cantado las épocas más oscuras, ha hecho canción y está en el inconsciente colectivo de toda la sociedad. ¿Vos decís? Seguro. Lo conozco de que era así, no, no era tanto. Pero nos conocemos prácticamente hace 40 años. Sí, él empezó en el 81 y lo debo haber conocido en el 82 y el 83. ¿Ya está listo? ¿Lo presentamos? Sí. ¿Sí? ¡Colón! Amigos queridos, con el corazón y con ustedes, Miguel Mateo. ¡Gracias! 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 ¡Y por favor, empiezo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí atrás! Si pasa música nacional, no es que se hayan dado cuenta Que la cultura de un país está en su gente Y yo sé que aquí hay polenta Nena, vos creías que con la Sputnik se acabaría Se acabaría el drama, el drama de tus días La vida es mucho más, mucho más Huevos, en la Argentina se imparta huevos ¡Colom! Huevos, en la Argentina se imparta huevos 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 Huevos, en la Argentina, sueld son y el VIERENT Buenas noches Más ochenta no pueden ser, la puta madre No me hagan perder el control, ok? Si quiero convertirte en ángel Por arrancarte un botón Firmar la paz, andar de sudor Ni nada es tan solo, porque estoy Como estoy colado No, no, no Estoy perdiendo el control Uh, aquí en Colón Estoy perdiendo el control Si te dibujo sin rostro Es porque amo tu interior Si lo amo Y desatando Compe las manos Y abre el corazón Y no te pongas tensa Solo estoy como estoy colado Perdiendo el control Eso Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo el control No, no Estoy perdiendo el control Están haciendo Están haciendo Perder el control Una puerta Una puerta más Que hay que abrir a golpes Pues siento muy bien Siento muy bien conmigo Quisiera tener testigos Que divulguen Que hay alguien salido Encontrándose 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 Oh Aquí en Colón Perdiendo el control Oh No Estoy perdiendo el control Aquí en Colón Estoy perdiendo el control Estoy perdiendo el control Aquí en Colón La última Perdiendo el control Oh No 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 Se animan a cantar Y a aplaudir al mismo tiempo Desatándonos Te abro mi corazón Ahí va Desatándonos, te abro mi corazón Ahora con la banda, vamos todos ¡Aprima! Desatándonos, te abro mi corazón Te abro el corazón, te abro mi corazón Desatándonos, te abro mi corazón Te abro, te abro el corazón ¡Eso! ¡Arián Coche, en guitarra! De Rosario, Santa Fe ¡Eso! ¡Me tendo el control! ¡Oh, no! ¡Eso me gusta, eh! ¡Eso! Quiero presentar a Charlie Yardina en bajo Por favor, un aplauso Un aplauso para teclados al señor Leo Bernstein ¡Oh, me gusta, eh! ¡Cómo me gusta! Voy a poner un me gusta Un aplauso En la batería acústica El señor Edu Yardina ¡Oh, me gusta! I like it Ok Dos Un, dos, tres, cuatro 40 años tiene esta canción, boludo 40 años, Lalo, la puta madre La entreno y te sigo, Lalo Buen día sol, roto mi ventana Menos la mañana, viene bien Espero que hoy, cambies tu rutina Y busques al que ayer perdió, para encender su voz Todos amamos la vida, pero nadie, nadie tiene el valor Que quitarse la careta, por amor Solo por amor Para mí Para mí Para vos, para vos, para vos Un fantasma recorre el mundo Pobre voy a quien puede asustar Ya no hay dioses a donde acudir El ídolo es el que lleva, a fuerza de existir En una mano su oro Y en la otra mediocridad Oh no Vos crees aún en la publicidad Ya, 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 ya Adoro Los adoro Para vos, para vos Para vos, para vos Para vos, para vos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suave! ¡Suave! ¡Eso es! ¡Suave! ¡Suave! ¡Se dice! ¡A la puta! Para mi Para vos Para vos Para vos Para vos ¡Paz En uno de tus rayos montaré Nunca se sabe cuándo dejarás De darle al planeta luz y calor Todos amamos a alguien Necesitamos a alguien Si le gusta el rock nacional, mucho mejor Eso va por mí, eso sí Para vos, para vos, para vos Va por vos Gracias todos, vamos arriba Gracias todos, vamos allá Muchísimas gracias Oh, se están viendo ahí en las pantallas Muchísimas gracias Mi carrera empezó en 1981 Pobre Lalo, le hice venir, pero 1981 SAS, el grupo que yo armé en 1981 Fue telonero del grupo Queen Es su primer venida y única venida A la Argentina, a Buenos Aires Ahí dio comienzo Me di cuenta en plena pandemia Que había cumplido 40 años, boludo Porque me hice para atrás Y estaba en el 2021 Digo, ¿qué puedo hacer? Y tengo que festejar los 40 años Empezó en 1981 O sea, de lo que decía Lalo, ¿viste? 40 años Tremendo lo que ha pasado Lo que nos ha pasado Hemos pasado peronistas, radicales Dictadrudos Pandemias O sea, más no se puede Yo estudiaba en el Conservatorio Municipal En los 70 Gracias querida, gracias, gracias Hasta que vino la dictadura Y nos sacó a todos Los pibes que estábamos estudiando Porque pensaban que en el Conservatorio Musical En el Conservatorio de Música Manuel de Falla En el Teatro General San Martín De la Ciudad de Buenos Aires Había extremistas O sea, había revolucionarios Y éramos los revolucionarios del amor De alguna manera del arte Porque Pero de alguna manera Nos hicieron marchar Nos hicieron marchar Con la cédula entre los dientes Yo escribí En aquel momento Una canción que vamos a hacer ahora Y que justamente Tiene que ver con eso Con que nunca más Marchemos en fila india Con la cédula entre los dientes Se llama Peleando por tu amor Pero nunca más Voy a desfilar Con la cédula de identidad Oh, mamá Entre los dientes Para demostrar Si soy peronista Radical Voy a alzar la voz Como un ruiseñor Como un franco tirador Oh, mamá En las calles Columnas al sol Voy peleando por tu amor Un obrero textil Con un albañil Un estudiante de psicología Una prostituta Una prostituta Y la hermana María Abrazadas en la primera fila Un indio toba Un amigo del Che Tan argentino Tan argentino como Gardel La hija del doctor El hijo del peor Están peleando por su amor Grito Gritos Gritos en el callejón Una sombra, un crash El ancho de espadas Clavado en la constitución Voy a alzar la voz Como un ruiseñor Como un franco tirador Oh, mamá En las calles Columnas al sol Voy peleando por tu amor ¡Voy! ¡Siga la mano! ¡Siga la mano! Ahora sí los necesito Ahora sí los necesito ¡Siga la mano! Voy peleando Voy peleando 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 por tu amor Oh, nena, sí te lo juro Voy peleando Cada vez más fuerte Voy peleando Peleando solo por tu amor Solo por tu amor Tu amor Tu amor Oh, yeah Peleando solo por tu amor Por tu amor Peleando solo por tu amor Para tu amor Polperiano, por favor Polperiano, Polperiano Polperiano, Polperiano Polperiano, Polperiano Polperiano, Polperiano, Polperiano Muchísimas gracias, muchísimas gracias Vamos a venir un poco más acá en el tiempo, en los 90's Una canción que tiene que ver con una tertulia de amigos Como la de esta noche Así que muchísimas gracias, realmente, un placer Estar en este tan pintoresco lugar de la Argentina, maravilloso Una canción que tiene que ver con eso Con juntarse Hace dos años que no nos juntamos Así que Para mí es un gusto Y sé que para ustedes de alguna manera También juntarnos Y compartir con los artistas nacionales Realmente es maravilloso Muchísimas gracias por la Por la presencia Porque de eso se trata La presencia Ni más ni menos Esta canción se llama Bar Imperio Para el que la sabe la canta Hay un lugar Bar Imperio Me dejó llevar Y mis amigos también Qué bueno es estar Y hablar un poco al pedo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cervezas y ron Hamburguesas no hay Especial de jamón Colón Colón me canta a mí A ver Y la hermana del ruso Y la hermana del ruso La hermana del ruso La neurona de Maradona Las minas de Menem Las minas de Menem Y la hermana del ruso El gallego El gallego Café Hoy no se va Ni se piensa bañar Aguante nomás Aguante Bar Imperio Si andas solo por ahí Si andas solo por ahí Con nosotros contas Especial de jamón Colón me canta a mí Y cuando me pongo a pensar Que es un amigo de verdad Amigo de verdad Un amigo es alguien que te gasta igual Pero Pero te elogia por atrás ¡Ese es un amigo Colón! ¡Oscar Tuybel en Saxo! ¡Ave nuestro que aún estás en el cielo! ¡Aguante Bar Imperio! Lo más grande que hay Suave para mí Suave Con la banda más fuerte ¡Aguante Bar Imperio! ¡Cualón! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo can't roll, lo can't roll Soñar que todo el mundo está escuchando Minuto, bailo, bailo hasta acá Eso es Con disondra a pared Bailo hasta acá Con disondra a pared Yo no tengo, no tengo nada que perder Por eso bailo con disondra a pared Eso No puedo más, voy a salir de aquí para empezar el tiempo Sin dejar de bailar, no me voy a entregar, me voy a entrar en el cuento Bailo, bailo, bailo hasta acá Con disondra a pared Es que no tengo, no tengo nada que perder Por eso bailo con disondra a pared ¡Juan Mateos! Bailo con disondra a pared 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué noche! ¡Colonenses! Solo una noche más Solo una noche más Dame una noche más Aquí en Colón Aquí en Colón Ya ni una noche más Solo una noche más Una noche más Aquí en Colón Ok, vamos a contar para que la banda entre en el ritmo Como se cuenta en rock and roll Un, dos, un, dos, tres, cuatro Ese es el nombre de mi último álbum Se animan a contar para que la banda entre Si se equivocan los blancos no entran Y no cobran, boludo, se caen Van a cobrar, pero de otra manera A ver, Colón Un, dos Un, dos Un, dos, tres, cuatro 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 Alguien me dijo que Dios está en todas partes Pero aquí ande solo allá en la capital Es tan difícil pedirle una consulta Nadie, nadie lo puede lograr Roca esquiva se mueve la silla Quiero ver bailar Pero bocado mi piano afinar Una noche más Dulce amor Te quedarás Y no abandonarás la ciudad Oh no, no, no No, no Solo una noche más Vamos a ir Oh no, no Leo Bernstein en piano Juanito Mateo Juanito Mateo Juanito Mateo Sexo Juanito Mateo Juanito Mateo ¡Suscríbete al canal! 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 Llámame, llámame, ya estaré Ok, llámame, llámame ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Todavía da, todavía da Bueno ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Maravilla! Es una tertulia, es una tertulia Somos vulnerables, ¿no? Demasiado, ya lo vimos así Es tan fácil ¡Uh, nena es tan fácil Romper mi corazón ¡Ah, bueno! ¡Gracias! 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 Los abuelas buscando bebés ¡No, no, no! Hizo encadenado en mi habitación esperando que llame conmuntarte su primera Power Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Te alejarás y luego volverás Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Es tan tonto el amor que se deja atrapar Por un corazón que no sabe amar Gracias Colón Puedo gritar, puedo esperar Porque tengo el alma dispuesta A un perdido Como un disparo en la oscuridad Sigo adelante buscando respuesta Nena, vas a ver si no Mientras tanto empujamos el mundo Para luego rodar, rodar Como chicos pateando un balón Creyéndose, buscándose Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Te alejarás y luego volverás Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Tonto el amor se deja atrapar Por un corazón que no sabe amar No sabe amar Pobre corazón Si no sabe amar No me lastimes No me lastimes Porque conmigo Habiendo tantos corazones heridos Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Te alejarás Y luego volverás Ya fácil romper un corazón Ya fácil romper un corazón Tonto el amor se deja atrapar Por un corazón que no sabe amar ¡Gracias Colón! ¡Gracias! ¡Gracias, Graven y Saxo! ¡Gracias brutas! Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Me stampa simple per un corazón Me stampa simple per un corazón Muchísimas gracias Estamos llegando, arribando al final No sé cuánto tiempo tengo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias, hacia atrás Más 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 atrás Ustedes saben que son Son mi obsesión ¿O no? ¡Arriba! Todo el mundo ven la voz Se acabó la pandemia, barulio Concesión Concesión Cuando no estás conmigo Tan solo dime que me aman Déjame dar la barulada Si eres uno más que yo Y sus criaturas Inténtame el corazón Sácame de ese lugar Llévame muy lejos Orléame en espejos Quiero ver solo en su reflejo Concesión Concesión Una burla del cielo Puse mi camino Concesión Concesión Cuando no estás conmigo Eres mi posición Que tu rabioso corazón Demuestre todos los secretos Y que tu efecto dominó Y derribe todos mis miedos Imposible mi amor Tanta pena y dolor Que tu causa Si ha sido impuesta Por Dios Por Dios Por quien sea Al que va de pelear Y al agante Concesión 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 Una burla del destino Escucha mi camino Concesión Concesión Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Es mi obsesión Ahora viene la parte Que hacemos aeróbico Porque veo que están muy gorditos Y muy gorditas Yo también Todo el mundo conmigo Es imposible mi amor Tanta pena y dolor Sabe ha sido impuesta Por Dios Por Dios Por quien sea Al que va de pelear Y al agante Obsesión Obsesión Una burla del destino Que aguice mi camino Obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo Eres mi obsesión ¡Gracias! Obsesión 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 Sigue un sexo Sigue un sexo Sigue un sexo ¡Gracias! ¿Quién más? ¡Sí! ¿Así? ¡Sí! Ok Volvemos a contar el rock and roll Uno Dos Un, dos Tres, cuatro Ok No se pueden equivocar A los dos A los dos guitarristas Que entran con el riff Ok Bien de rock and roll Ok Confío Y dependo de ustedes Uno Dos Un, dos, tres, cuatro ¡Es una maravilla! ¡Vamos conmigo! Un, dos, tres, cuatro Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Alguna y otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! Estrella de rock Presidente de la canción ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien aprecha el botón Estoy Casi condenado A tener éxito Para no ser un perro fracasado Así, así, así Así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones Marchan a mi lado Solo quiero jugar Y soy el sueño de mamá y papá No, no, después Paso Colón Arriba Y listo Porque el seguirá Entiente de la canción ¿Qué vas a hacer? Y el sueño de estas Pero yo no salg Printe de la canción Yo he hecho artificial La canción techen Son tremendos, eh. Son tremendos, loco. No me da el físico, boludo. Ok, vamos. Más adelante, un paso más adelante. Un paso más adelante. Más adelante. Van a contar otra vez para que los guitarristas entren en el riff correspondiente en tiempo y forma. Un, dos, tres, va. Más adelante, un paso más adelante. Más adelante, un paso más adelante. ¿Qué va a hacer cuando os agones? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apete? Ay, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ay, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ay, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ay, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Oh, mama Oh, mama Oh, mama Oh, mama Oh, papa Oh, mama 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un aplauso para la banda. Ya lo presenté, pero bueno, el señor Leo Bernstein en piano, el señor Ariel Pozo en guitarra, no sé por qué empiezo por la izquierda, el señor Oscar Kramer en saxo, el señor Juanito Mateos en guitarra, el señor Edu Yardina en batería, el señor Charlie Yardina en bajo, dirección musical, masaje tántrico y tantas cosas más, Alejandro Mateos en batería, ¿quieren más? No puede ser, oh no, 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 son tremendos, que público maravilloso, este lugar es maravilloso, lo voy a recordar, por siempre, gracias Colón. Entre Ríos, todo Entre Ríos, todo estaba maravilloso, aparte de este territorio maravilloso, nacional, maravilloso. Venía de la camioneta y decía, madre, mierda, qué lindo país, la puta madre, qué pelotudos que son. Bueno, ok. Pero bueno, la única razón por la que estoy aquí esta noche es para traerles un poco de satisfacción, nada más. Así que gracias. Y nos vemos en el próximo festival. ¡Arriba! Uno, dos, tres, cuatro No puedo más, quiero volar tu mente inocente. Te sacudiré hasta poder ver un movimiento Sé que no podrás pagarme el servicio Si te hago el pavo para verte reaccionar Cuando pierdas el temor algo nuevo encontrarás Quiero votar, quiero un país No banco más tanto dolor Esta ciudad llena de heridas de amor Solo yo puedo velar tu cascara No te escucharé gritar al morderte el corazón Solo necesita un poco de satisfacción Dime un poco más Viene a dame, dame un poco más Un poco de satisfacción Viene a dame, dame un poco más Un poco de satisfacción Viene a dame, dame un poco más Solo un poco de satisfacción Me verás siempre en tu camino Ha pasado tanto tiempo Viviendo en silencio conmigo No, 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 no Arriba el sol, aquí la vida Una canción y un poco de satisfacción Arriba el sol, aquí la vida Una canción y solo un poco de satisfacción Arriba el sol, aquí la vida Una canción y solo un poco de satisfacción Arriba el sol, aquí la vida Una canción y solo un poco de satisfacción Dame un poco más Un poco de satisfacción Viene a dame, dame un poco más Un poco de satisfacción Viene a dame, dame un poco más Un poco de satisfacción Viene a dame, dame un poco más Un poco de satisfacción Viene a dame, dame un poco más Un poco de satisfacción Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Boo! 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 En un azar. ¡Vamos allí! Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mi. Solo me muevo bien. La noche me tomó por reger. Alguien tira para abajo. Yo me trato. Alguien que quita es de los nuestros, alguien que lo pago limpia ¡Ustedes! ¡Arriba Colón! ¡Tira! ¡Tira para arriba! ¡Tira! ¡No es la salida! ¡No es la salida! ¡Tira para arriba! ¡No es la salida! ¡No es la salida! ¡No es la salida! ¡No es la salida! Ya no podrás dejarte si no encuentras Lo que tanto buscaba en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa ¡No es la salida! ¡Tira para arriba! ¡No es la salida! ¡No es la salida! ¡No es la salida! ¡No es la salida! que yo apago el cielo de mi sol A ver, Colón Tira Tira para mi voz Tira Mi fuerza, mi amor Tira 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 Si no ves la salida de nuevo, vamos de nuevo, una más, tira Si no ves la salida Siempre hay una salida, siempre Tira, tira, tira para arriba, tira Siempre hay una salida, Colón Gracias, buena noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!